Aquí comienza su programa Billeta Competitiva en Formación, Más Cultura, Recreación y Deporte. En cabeza de nuestro alcalde Freddy Hernández y nuestra directora del Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte, Patricia Iregui. ¡Bienvenidos! Buen día, familia Billetana. Mi nombre es Juan David Martínez Niño, entrenador de fútbol de la Escuela Futuros Talentos del municipio de Billeta. Una vez más, muchísimas gracias por permitirnos entrar en cada uno de sus hogares, transmitiéndoles un mensaje, llevándoles una metodología de entrenamiento a cada uno de sus hogares. El día de hoy nos encontramos con el deportista de la Escuela de Formación Futuros Talentos, Diego Felipe Martínez Niño, quien nos va a colaborar ejecutando cada uno de los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy, lo cual vamos a trabajar la parte física, técnica, psicomotricidad, coordinativa. Es muy importante ejecutarla, llevar un buen desarrollo, más en los niños de formación, para que tengan una buena ejecución en cada uno de sus movimientos y lo puedan realizar adecuadamente. Vamos a trabajar la parte física, técnica, psicomotricidad, coordinativa. Es muy importante empezar a ejecutar bien cada uno de sus movimientos en edades tempranas para que el deportista tenga un buen desarrollo. A continuación, pues el deportista, como ustedes lo pueden observar, tiene el tapabocas puesto. Él ahorita para iniciar la actividad física se lo va a retirar para evitar algún tipo de problemas de salud. Perfecto, entonces, no es más, vamos a pasar a hacer cada uno de los ejercicios para que por favor lo tengan en cuenta en casa. Realicémonos, lo único que les queremos implementar es que vuelvan el deporte como hábito de vida. Perfecto, el día de hoy vamos a tener unos materiales que son aros, platillos y el balón de fútbol. Es muy importante que el balón de fútbol sea la medida de la edad que tiene el niño. No le podemos dejar un número 5, como lo están observando, a un niño que tiene 6, 8 años, 9 años, 10 años, porque lo vamos a perjudicar en el desarrollo físico del deportista. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Ahora, recuerde que trabajamos tres fases, fase inicial, fase de calentamiento, fase central, ya cuando nos enfocamos a trabajar lo del día de hoy. Y la tercera fase es la fase de vuelta a la calma. Perfecto, entonces es muy importante tener esto en cuenta. Y sin más trámbulos, vamos a pasar a entrenar el día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra primer fase, fase del calentamiento. Entonces, el deportista va a empezar para que en casita nos preparemos y iniciemos a la par con el deportista. Bien, dale, puede iniciar. Muy bien, siempre recordemos hacer una buena activación muscular antes de cualquier actividad física para evitar algún tipo de lesión, evitar alguna fatiga muscular. Todo este tipo de inconvenientes los debemos evitar al máximo. Perfecto. Muy importante volverles a mencionar por qué no extendemos más el espacio. Porque obviamente nos ponemos en los zapatos de cada uno de ustedes, ya que estos ejercicios son para realizarlos en casa. Entonces, por eso los realizamos en espacio reducido. Diría yo muy reducido, más para el tema del fútbol. Obviamente es en un campo muy amplio. Entonces, por esas circunstancias, trabajamos en espacio reducido. Bien. Muy bien, siempre llevar todos los ejercicios con una buena técnica. Cuando hablamos de técnica, no solo podemos hablar cuando tenemos el balón en los pies. Entonces, debemos ejecutar cualquier tipo de ejercicio con técnica, con balón o sin balón. Perfecto. Vamos a estirar un poco. Eso es. Muy bien. Ahí como pueden estar observando, esperemos vayamos al ritmo del deportista. Esos ejercicios son para los niños de iniciación, niños de perfeccionamiento, prejuvenil, juvenil, avanzado. Entonces, para que todos nos animemos en casita y realicemos cada uno de esos ejercicios y entrenemos adecuadamente. Bien. Recuerde contactarnos. Mi número es 314-416-2163. Ahí los atenderé con mucha humildad. De verdad queremos que hagan parte de la Escuela de Formación Futuros Talentos. y puedan estar entrenando este tiempo de aislamiento, que no se queden los niños sin entrenar. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Acabamos de terminar nuestra primer fase, fase de calentamiento. Y vamos a pasar a nuestra segunda fase, que es la fase central. Bien. Vamos a iniciar con nuestra fase central. Como pueden observar el trabajo, está ubicado en zigzag y vamos a utilizar cuatro aros. Al final de los aros pueden, a un metro y medio o dos metros de distancia, ubicar un obstáculo, el cual vamos a realizar un sprint a una velocidad de un 50%. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con pliometría a un pie intercalado, pie derecho o pie izquierdo, y rematamos con el sprint. Perfecto. Él nos lo va a explicar para la categoría de iniciación, cómo debemos ejecutar el movimiento. Bien. Entonces, dale. Eso es. Muy suavecito. Eso. Y realizamos el sprint. Importante, caer en punta de pies, ayudarnos con el braseo. Ahora, él nos va a explicar el ejercicio para las categorías más avanzadas, para los deportistas que lo pueden realizar, con mayor velocidad y con potencia, que es lo que queremos ejecutar en estos movimientos, es reforzar, trabajar el tema de la potencia. Perfecto. Entonces, dale. Ahora el movimiento. Perfecto. Arriba. Arriba. Perfecto. Entre más se eleve, muchísimo mejor. Perfecto. Este va a ser nuestro primer ejercicio del día de hoy, lo cual vamos a realizarlo seis veces. Bien. Perfecto. Vamos con nuestro segundo ejercicio del día de hoy. Seguimos con los cuatro aros. En este caso, pueden ser sus cuatro objetos que tengan. Bien. Los van a ubicar en forma de zigzag. Acá hago el movimiento para que lo puedan observar un poco mejor. Bien. En este ejercicio no vamos a realizar sprint. Bien. Entonces, el deportista nos va a poner el ejemplo. Estamos en casita para iniciar. Y aquí va la demostración para las categorías de iniciación. Bien. Dale. Muy bien. Viene desplazamiento frontal, desplazamiento de espaldas. Muy bien. Y nos regresamos de espaldas al punto de inicio. Ahora, la ejecución va a ser un poco más rápida para los chicos que están obviamente más avanzados. Bien. Dale. Perfecto. Bien. Se regresa suavecito de espaldas. Esa es la recuperación. Bien. La recuperación es el trayecto que se demore de este punto al punto inicial de espaldas. Perfecto. Lo vamos a ejecutar seis veces este ejercicio. Bien. Perfecto. En nuestro tercer ejercicio del día de hoy vamos a trabajar slalom. Velocidad gestual muy importante. Vamos a necesitar cinco obstáculos. Cuatro. Como los estamos observando en este espacio, tratar de que haya un espacio de 35 o 40 centímetros, más o menos entre obstáculo y obstáculo, y van a ubicar uno a dos metros de distancia para realizar el sprint. Perfecto. Entonces, vamos con el primer ejercicio o la primera demostración para las categorías de iniciación. Bien. Dale. Importante bajar centro de gravedad, la cola muy bien, suavecito, y hacemos un sprint corte. Bien. Para los niños de iniciación. Ahora, lo va a ejecutar un poco más rápido. Le agregamos la velocidad. Bien. Importante ayudarnos con los brazos, bajar la colita, centro de gravedad y punta de pies. Bien. Dale. Realizamos el sprint. Realizamos el sprint. Nos volvemos caminando. Esta es mi recuperación. Una vez llegue al punto inicial, lo vuelvo a ejecutar. Perfecto. Este ejercicio lo vamos a realizar seis veces. Bien. Perfecto. En nuestro cuarto ejercicio, ya vamos a involucrar la pelota. Vamos a trabajar una figura que es el ocho. Él ahorita lo va a explicar. Importante manejar las superficies de contacto, borde interno, borde externo y empeine. Bien. ¿Qué vamos a utilizar? Tres objetos en este ejercicio. El cual, este es mi punto de inicio. Del punto de inicio al segundo objeto, vamos a manejar una distancia de metro y medio. Y del objeto de la mitad del segundo al tercero, una distancia de dos metros. Bien. Él va a ejecutar el movimiento. Dale. Dale. Bien. Interno. Muy bien. Ahora externo. Perfecto. Y terminamos con una conducción de balón con el empeine. Bien. Nos regresamos caminando. Esta es nuestra recuperación. Una vez lleguemos, lo va a volver a ejecutar suave para que los niños de iniciación lo puedan observar y lo puedan ejecutar correctamente. Bien. Ahora vamos con la pierna izquierda. Borde interno. Empeine. Ahora externo. Y terminamos con conducción de balón con el empeine. Perfecto. Nuestra recuperación. Ahora va a ejecutar el movimiento un poco más rápido para las categorías avanzadas. Bien. Dale. Dale. Muy bien. Muy bien. Importante levantar la carita. No agachar la cabeza porque nos vamos a estrellar. No nos vamos a dar cuenta quién está delante de nosotros. Bien. Dale. Vamos con la pierna izquierda. Muy bien. Este es nuestro cuarto ejercicio, lo cual vamos a hacer cinco con pierna derecha y cinco con pierna izquierda. Perfecto. Dale. A trabajar. Bien. Entonces vamos a observar el ejemplo muy atentos en casa. Bien. Dale. Vamos a conducir la pelota. Empeine. Planta del pie. La pisamos. Espaldas. Y volvemos a atacar la pelota. Perfecto. Nos regresamos caminando. Ahora vamos a ejecutarlo con el pie izquierdo. Dale. Empeine. Muy bien. Volvemos a buscar la pelota. Muy importante la ubicación del pie para transportarla con el empeine. Bien. Está bien. Que el contexto sea el adecuado. Ahora lo va a ejecutar un poco más rápido. Bien. Dale. Perfecto. Buscamos la pelota. Muy bien. Siempre recuerden levantar la carita, pisar la pelota, manejar el balón con seguridad. Ustedes son los que mandan el balón. No se dejen mandar de la pelota. Perfecto. Dale. Dale. Bien. Pegadita al pie. Perfecto. Entre la pelota, el pie, no puede haber una distancia de metro y medio y un metro. Obviamente la vamos a perder en la real de juego. Es muy importante conducir la pelota pegadita al pie. Bien. Muy bien. Tercer fase. Aquí podemos observar, vuelta a la calma. Bien. Vamos a estirar. Vamos a dejar el cuerpo tal cual lo encontramos antes de la actividad física. Muy importante, iniciar con un buen estiramiento y terminar con un buen estiramiento. Perfecto. Bien. Como les dije al principio, trabajamos la parte física, la parte técnica, la parte de la psicomotricidad, la parte coordinativa. Para nosotros es un placer poder llevar esa metodología de trabajo a cada una de sus casas, de sus hogares. Esperamos les haya gustado el entrenamiento del día de hoy. Contáctenos. Ahí les dejé mi número telefónico. Los atenderemos sin ningún problema, con el mayor de los gustos, con mucha humildad. Bueno, no siendo más, nos veremos en otra oportunidad, transmitiéndoles nuevamente un mensaje. Muchas gracias por el tiempo dedicado del día de hoy. Y hemos llegado a nuestra parte final. Muchas gracias a nuestro deportista, quien nos acompañó el día de hoy. Gracias a cada una de las personas cargadas del canal, que está transmitiendo este mensaje. Gracias a cada uno de los padres de familia, de nuestros deportistas, muchísimas gracias. Gracias a nuestra administración, en cabeza de nuestro señor alcalde, Freddy Hernández. De nuestra jefe, el Instituto Patrici Regui. Y de nuestro coordinador, Oscar Maecha. Por cada uno el apoyo que le brinda a todas las escuelas del municipio. Bien, gracias y nos vemos en otra ocasión. Buen día, mi nombre es José Vicente Herrera, soy entrenador deportivo. En este momento me encuentro a cargo de la Escuela de Formación de Patinaje Fronteras Skate del Instituto Municipal para el Turismo, la Cultura, la Recreación y el Deporte de Villeta, Cundinamarca. Bienvenidos a esta siguiente clase de patinaje. El día de hoy quiero comentarles algo de la metodología de proceso de entrenamiento de esta escuela. Esta metodología está dirigida al fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades físicas del deportista. Está conformada por una estructura de ejercicios básicos para el patinaje. Estos principios son los siguientes. Principio de adaptación, principio de progresión, principio de la continuidad, principio de la eternidad y principio de la supercompensación. El día de hoy vamos a trabajar ejercicios específicos del patinaje para mostrarles que el patinaje se puede realizar en casa con o sin patines. En este caso, los ejercicios específicos que vamos a realizar son equilibrio, coordinación y fuerza. Para esto, esta sesión de entrenamiento viene dividida en tres fases. Fase inicial, fase central y fase final. Iniciamos la fase inicial con un movimiento articular y calentamiento para adaptar los músculos y el cuerpo a la fase central, que son los siguientes. Como yo le he dicho siempre, en las clases virtuales y presenciales que hemos desarrollado, los ejercicios, toda actividad física se debe iniciar con un buen calentamiento, un buen movimiento articular y con un buen estiramiento al final. ¿Listos? Entonces iniciamos con nuestra fase inicial. Iniciamos con 10 segunditos, movimiento rotatorio de tobillo con la pierna derecha y 10 con la pierna izquierda. Y continuamos. 10, adelante, atrás con la pierna sin lanzarla fuerte porque estamos apenas calentando, adaptando los músculos y puede haber un desgarre, un problema muscular. Y lo mismo, 10 con la izquierda. ¿Listos? Y continuamos. Luego vamos a trabajar un poco el tren inferior con movimiento de cadera acá. A ver niñas, bien, 10 para la derecha, 10 para la izquierda. ¿Listos? Así adaptamos el cuerpo y estimulamos los músculos para llegar a recibir la carga de la fase central. ¿Listos? Igualmente con la mano en la cintura, bajamos. Hacemos 5 segundos, movimiento rotatorio de el tren superior y continuamos. Igual, cada ejercicio se comprende entre 10 segundos aproximadamente. Luego, movimiento de bracitos. Hacemos 10 para adelante, 10 para atrás. ¿Listos? 10 para adelante, 10 para atrás y hacemos un precalentamiento de cuello. ¿Listos? Bajamos, uno acá, al frente, atrás, a la derecha, al frente, a la izquierda, igual, adelante, al frente, atrás, suave, con cuidadito porque nos da vértigo. A la derecha, al centro, abajo, atrás, a la izquierda y así sucesivamente por 10 segunditos. ¿Listos? Bueno, ahí ya terminamos nuestro movimiento articular. Entonces, iniciamos con los ejercicios para terminar la fase inicial. ¿Qué son? El trote, trotamos aproximadamente un minutico. Cuando estamos en la cancha, yo les pongo que den una o dos vuelticas, trotando muy suave. Ey, trotando, 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 trotando María José, trotando suave, más o menos un minuto. ¿Listos? Y continuamos con, trotico, coordinados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez con la derecha y diez con la izquierda. ¿Listos? Bueno, ya con ese ejercicio venimos a tonificar un poco que es muy importantísima la postura del patinador siempre que tenga. Les explico a los niños y que quede claro que siempre que un deportista sea de cualquier escuela de patinaje o sea profesional o sea recreativo, tiene que iniciar, practicar siempre una buena postura. Acá. ¿Listo? Entonces, ahí iniciamos con un skipping. Movimiento de brazos, suelta los brazos fuerte. De 30 segundos. Luego, a los 30 segundos, corremos hacia adelante. ¿Listo? Corremos un poquito. Ahí ya. Nos devolvemos. Y regresamos al sitio. Otra vez. Esto se hace tres repeticiones de 30 segundos. Continúa, continúa. Tres repeticiones de 30 segundos cada una sin descanso. ¿Listo? Corremos. Continuamos. Entonces, la última. Ahí ya le estamos dando, corremos, corremos. Ahí ya le estamos dando final a nuestra fase inicial y lo terminamos con un preestiramiento. Vamos con las X, derecha, izquierda, sin doblar la rodilla, 10 segunditos y lo terminamos con un ejercicio que se llama puentecito. Este ejercicio es para adaptar totalmente los músculos y el cuerpo a la fase central, como les dije al comienzo. No podemos ir a iniciar una actividad física sin calentamiento porque podemos tener inconvenientes. Aquí, con este trabajo que estamos realizando, ya están los músculos adaptados a la carga siguiente, al volumen de carga y evitamos cualquier fatiga muscular o cualquier lesión física que pueda tener el deportista. ¿Listos? Continuamos ahí, luego vamos con pierna en alto, derecha, izquierda, lo mismo, 10 con la derecha, 10 con la izquierda, bien coordinadito. Esa la pueden lanzar fuerte, ya el cuerpo está adaptado, ya la pueden lanzar fuertecito. ¿Listos? Terminando esa fasecita, se debe ahí, terminamos la fase inicial. ¿Listos? Bueno, ya terminamos la fase inicial de nuestra sesión de entrenamiento. Esta fase se compone entre 8 a 10 minutos, donde el deportista descansa unos 5 o 10 segunditos, hidrata un poquito para continuar con la fase central. En este momento vamos a dar inicio a la fase central de nuestra sesión de entrenamiento, que es el siguiente. Vamos a caminar, estiro patinador, sin cambiar la postura. ¿Listo? Vamos, adelante, caminando, caminando, coordinando, por favor, bien bonito. ¿Listos? Y nos devolvemos, por favor. Igual. Ese ejercicio se realiza por un minuto, 3 repeticiones cada serie, descansa 10 segundos en medio de cada serie y continúa. 3 series de un minuto. ¿Listos? Y ahí mismo continuamos con el ejercicio de salto lateral. ¿Listo? 10 para la derecha, 10 para la izquierda, bien coordinados. Iniciemos, niñas. ¿Listo? Eso, bien coordinadito. Como se dan cuenta, es un ejercicio donde la postura se mantiene. No se cambia la postura, es decir, no se puede hacer esto, subir, bajar, porque dañaríamos todo el ejercicio de la técnica. ¿Listos? Terminando este ejercicio de coordinación, vamos a hacer algo también de coordinación con salticos adelante, atrás, lo más rápido posible que podamos. 1, 2, adelante, atrás, derecha, izquierda, adelante, atrás, lo más fuerte, coordinando braseos. ¿Listos? Suelta los brazos. Rápido, suelta los brazos, brasean, brasean, brasean. Suelta los brazos, eso. Más rápido, más rápido. Ese ejercicio también se realiza. 3 series de un minuto con 10 segundos de descanso en medio de cada serie. ¿Listos? Bueno. Ahí, realizando esos ejercicios de calentamiento inicial y el de la fase central, cuando nosotros hacemos el ejercicio de la fase inicial, la fase central ya se hace con los patines. Como aquí no tenemos los patines porque no hay el espacio, entonces, ¿qué se va a hacer? Si no tenemos el espacio para patinar, hacemos los ejercicios de patinaje completicos. Vamos, por ejemplo, con la postura. ¿Listos? Ponemos la manito en la cintura, bien agachaditos. Manos en la cintura, acá. ¿Listos? Nos paramos acá de frente. Mira. ¿Listo? Separamos los pies más o menos a la altura de los codos. ¿Listos? Y ahí vamos. Bajamos. 5 segundos acá. 5 segundos acá. Bien coordinadito. ¿Listos? Ya lo saben hacer. Exacto. Eso se hace también. Tres series de un minuto con 10 segundos de descanso en cada serie. ¿Listo? Así alternamos el cuerpo y hacemos los ejercicios bien realizados. Recordemos que para hacer un ejercicio de técnica, estos son los inicios de la técnica. Ejercicios alineados, coordinados, sin estar moviendo la cadera, el cuerpo para arriba, para abajo. Siempre debe estar en el sitio donde es. ¿Listo? No puede estar el brazo allá o allá o allá, sino acá, alineadito. Si lanzamos el pie derecho, lo ubicamos con el brazo izquierdo, no allá, ni acá, ni por acá, sino acá, alineadito. Por eso se llaman ejercicios alineados. Para obtener una buena técnica y así lograr trabajar mejor. Como les he dicho, la técnica es un trabajo que se realiza durante mucha práctica. ¿Para qué es la técnica? Para trabajar menos y avanzar más. ¿Listos? Entonces, continuamos con los ejercicios alineados y vamos con saltos de equilibrio, coordinados, salto lateral, acá. Uno, dos, uno, dos, sin cambiar la postura. ¿Listo? Vamos con diez y diez. Igual, ese ejercicio se realiza también por un minuto, tres repeticiones, inclinando la rodilla, arriba, abajo, sin tocar el piso con el pie que está en el aire. ¿Listo? Bueno, esa sería una de las ejercicios básicos específicos para el patinaje cuando no tenemos el espacio suficiente para trabajar con los patines. Vamos a terminar ya con este último ejercicio, estos dos últimos ejercicios que son de remate para aprender a salir y entrar en una curva o en una recta. ¿Listos? Entonces, iniciamos acá. Ponemos el cuerpo acá y lo lanzamos. Braseando. Uno, dos, tres, lo más rápido posible. Como se remata en una recta. Fuerte. Fuerte, fuerte. Más agachados y fuerte, fuerte. Otro ejercicio se realiza 35 segundos y descansa 5 segundos y se trabaja 3 series de 35 segundos. ¿Listos? Bueno, ahora, el siguiente. Vamos. Las manitos atrás. Las manitos atrás. Dios sé, todos bien la postura. Y vamos con la ruedita que les enseño siempre. Mírame los pies. Uno, dos, estirada en la pierna hasta donde pueda. Listo. Listo. Ejercicio de 30 segundos. Dos, tres repeticiones sin descanso para tonificar bien el cuerpo. Y coger mucha coordinación. Ahí se trabaja. Coordinación, equilibrio y fuerza a la vez. ¿Listos? Como les decía, ejercicios específicos para trabajar sin patines o con patines. Hoy tenemos dos participantes que han venido desarrollando este proceso conmigo de hace más o menos 5 o 6 años continuos. Ya están en el siguiente nivel que es la categoría de especialización. Como les dije al comienzo, la categoría de iniciación, nivel 1. Categoría de fundamentación, nivel 2. Y categoría de especialización, nivel 3. Ellos ya están empezando un proceso para el nivel 3. Es decir, están iniciando un proceso formativo para avanzar a patín profesional por medio de los clubes y ligas. Para seleccionados a selección Cundinamarca y lo que viene. ¿Listos? Entonces, en este momento se van a colocar los patines para terminar la fase central. Bueno, mientras la niña se coloca en los patines, les voy a explicar algo de lo que hemos hablado. El proceso formativo del deportista y el diámetro de rueda y el estilo de patín que debe usar el niño. Dependiendo la edad, la categoría y el proceso formativo que venga desarrollando. En este momento tenemos un patín aquí ya profesional con rueda 90 que lo está utilizando una niña de 12 años. Ya, como les decía, la rueda de 12 milímetros la pueden usar desde los 12 años en adelante. Y esta niña está usando estos patines que son profesionales. Ella ya llegó, como les dije anteriormente, a la etapa de iniciación para el proceso formativo en el nivel 3. Bueno, como les estaba comentando, lo del diámetro de ruedas y el proceso formativo en las categorías. Estas dos niñas ya llenaron los requisitos que son los exigidos para lograr llegar a esa categoría y poder dominar esos patines. María José tiene unos patines de rueda 90 porque ella ya hizo el proceso y tiene la edad adecuada para usar ese diámetro de rueda. Como les decía, de los 12 en adelante ya pueden usar esa rueda. ¿Qué pasa con el patín profesional cuando el niño no está adacto para subirse a un patín profesional? En el proceso formativo, el deportista, el patinador, tiene que durar mínimo un año tonificando, formándose para subirse a unos patines profesionales sin que tenga lesiones de tobillo o lesiones de rodilla. En este caso, como la palabra lo dicen otros como formadores, tenemos que velar muchísimo por la salud de nuestros deportistas. Porque de nada sirve subir el niño a patín profesional porque el papá tiene plata, porque le compró unos patines o etcétera, si el niño no está adacto para dominar ese tipo de patines. Como ven es un patín que no tiene bota, es un patín estilo zapato, estilo guayo, que no tiene bota. Entonces el niño tiene que llegar a ese proceso bien tonificado, bien formado para poderlo dominar como tal. El proceso, como les decía, mínimo de un año para subirse a patín profesional. Y vencer durante el proceso formativo una variedad de ejercicios, venciendo obstáculos, saltos y muchos ejercicios que, variedad de ejercicios que hay para poder avanzar a este nivel. Ya teniendo este nivel, entonces ya los niños dominan el patín, la coordinación y el equilibrio. ¿Listos? Entonces, en este momento tenemos dos niñas participantes de la categoría de iniciación para el proceso de patín profesional. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas y visión con unos ejercicios de dominio de patín. ¿Listos? Inicia María José. María José por la derecha y tú por la izquierda. ¿Listos? Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. ¿Listos? Vamos la vueltica y vamos a hacer equilibrio y motico. Dos, dos. ¿Listos? Vale, listos. Vale, yo les pito. ¿Listos? Motico. Motico, motico. Eso es uno de los tantos ejercicios de equilibrio y coordinación que debe llegar a ser un niño para llegar a esta categoría. Hemos llegado al final de esta sesión de entrenamiento en la clase del día de hoy. Ya sin antes darle un agradecimiento a estos dos participantes, María José Ramírez y Gabriela Escárraga. Muchísimas gracias por colaborarnos, venir a esta exhibición de su proceso formativo. Para informarles, mis horarios de trabajo son lunes, martes, jueves y viernes. Estamos trabajando de 3 a 5 de la tarde para la categoría de iniciación y de 5 a 8 de la tarde para fundamentación y especialización. Mi número telefónico es 312-298-2384. Estamos trabajando por la plataforma Zoom y WhatsApp y por medio de guías para los que no se pueden conectar por X motivo. Entonces están desarrollando las guías y dando evidencias para nuestro proyecto de formación deportiva de forma virtual. Muchas gracias y por favor, quedémonos en casa. Aquí termina Billeta Competitiva en Formación. Más cultura, recreación y deporte. No olvides sintonizarnos de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde por el canal 6, señal Billeta Dulce y a las 8 de la noche a través de nuestro Facebook Live. Hasta la próxima.